La Escuela Naval en la provincia de Pontevedra, en toda Galicia, en todo el Estado, es una gran referencia, que además nos ha situado como provincia, porque aquí se ha formado gente muy relevante. Hoy queríamos darle la bienvenida al nuevo comandante, que por cierto además tiene un currículum de conocimiento y académico digno de mención, lo que también habla de unas estructuras militares que tienen un nivel de profesionalidad, de conocimiento y de formación en quienes las dirigen. Hay un ecosistema, como comentábamos antes, de centros en la escuela que permiten que se generen una cantidad de iniciativas muy interesantes y que yo me resisto a que se queden dentro de los muros de la escuela. Y que pretendo, y para eso estoy seguro de que contaré con tu ayuda, Presidenta, pretendo que trasciendan a la sociedad civil, pretendo que se conecten con otras iniciativas de carácter público y privado que haya fuera de la escuela y que de esa manera este polo de conocimiento no se limite a la Escuela Naval, sino que se invirique de alguna manera en la provincia. Yo le he pedido al comandante que quiero ir una mañana de nuevo a visitar la Escuela Naval. Lo hice cuando me nombraron Presidenta, pero en estos seis años ha habido unas transformaciones muy relevantes, entre otras que me parece muy importante también la incorporación de las mujeres y además en las escalas de dirección. Gracias por ver el video.